Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, comenzamos una nueva semana aquí en Panamericana y por supuesto, siendo las 10 y 31, ya comienza Enemigos Públicos Presentamos, presentamos a nuestros conductores, fuerte el aplauso para ella, bienvenida ¡Giraz Lava! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí! ¡Esto te duele, tía! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches! ¡Continuamos! ¡Estoy en casa! ¡Continuamos para presentar a Roel! ¡Bienvenido! ¡Señor Julián Duque! ¡Se grita! ¡Ahora! ¡Ahora se hace hacer buena onda! ¡Gristante aquí lo que le gritan a Celsina! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó antes? Me dijo, disculpa, puso un lente, un lente que no está... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Así somos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Así es la tele! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hace su circo! ¡Que dice circo enemigos públicos! ¡No! ¡Está bien cachaciendo! ¡Cachaciendo! ¿Verdad, chino? Sí. ¿Y ponen nuestra foto? ¡Sí! ¡Hoy viene Sandra Vergara, ponen! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chorrea, ay, ay, ay! ¡Chorrea! Fue a hacer una nota para el programa Mil Disculpas de Carlos Cacho. ¡Salió en vivo! ¡Ah, sí! ¡Corrigió en el escenario! Le dijeron, oye, tú eres enemigos públicos. No soy de Mil Disculpas, dijo. ¡Oh! ¡Malísimo! ¡No! ¡Sí! ¡Eso dijo! Y le decía, oye, pero enemigos públicos, los demás se recontra aburridos. Y él, no, 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 no. No soy de Mil Disculpas. Usted te lo dijo. ¿Qué? Dos veces. Nos negó tres veces como Pedro a Jesús. ¡Oh! ¡Sí, señor! Vete arriba. Roja directa. Roja directa. Nos has negado. Te avergonzamos. Le pido al Tribunal de Disciplina que me encuentre esas imágenes. Te avergonzamos. Las pasaremos. Increíble. Y de ser verdad, el castigo será terrible. Terrible. Severo. Estoy de acuerdo. Incremente. Así es. Está bien, lo justo. Doloroso. ¡Oh! ¡No, no, no! Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y para que ahí huela. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. ¿Quién es el primero del equipo? Es el señor que me ha decepcionado. Dilo, dilo. El señor O'Hani. ¡Qué pena, O'Hani! ¡Qué pena, O'Hani! ¡Que nos hayan negado! Te me caíste. Te me caíste. Te me caíste, ¿verdad? Muy bien. Pero eso será más adelante. De verdad, ahora que ya resuelto el tema de la foto, y estoy más tranquilo al saber que hay unos lentes de otros países, que hace que engorde un poco los rostros. Esto es lente. No es culpa tuya, en absoluto. No es culpa mía. Para la próxima en el contrato, cerrá con Photoshop incluido, por favor. Claro. Por las dudas, ¿no? Lente. Ah, con lente, lente, sí. El salón de los espejos. Puedo comenzar con la primera nota del programa periodismo como Panorama. Es mostrar lo que está pasando, ¿no? Entonces, más allá de cartas y de cosas, creo que mejorando el filtro, en lo que queda del verano, se van a evitar problemas, ¿no? Un poco más de responsabilidad, ¿no? Sí. Mira lo que contaban los chicos. Bueno, el taxista, ¿no? Que los chicos bajaron a la amiga y botaba borracha. Oye, ¿sabe Dios? Un tipo se le levanta, la viola, eso termina en una tragedia. Esperemos que no haya pasado. Exacto. Así que, ya lo hemos hablado. Y creo también, he visto ahora, más personales en el enajo que es importante que haya, que la municipalidad es tanto de San Bartodolo como de Punto. O sea, digamos, ponga a disposición de la noche, porque me imagino que ganan plata con toda esta inversión, ¿no? Ponga a disposición de la noche. Seguridad para la gente, pues, que va, ¿no? A... Chilo, hay un tema también especial que no se toca mucho, que es el tema por el lado de los padres, ¿no? Y especial por el lado de las mujeres, de las mujercitas. Si tú sabes que tu hija tiene 16 años, 17 años, y sale a las 9, 10, 11 de la noche, 12... De la playa, ¿eh? De la playa, y se va a atonear con sus amigas, es obvio que va a ir a una discoteca. No va a irse a hacer una fogata a la playa. Yo creo que también por ahí los papás un poco más de cuidado, ¿no? Pero a veces los chicos vienen desde Lima también, ¿eh? Sí. No le dicen a los papás a dónde están yendo. Sí. Papá, ya ven un ratito. Y se van al sur. Pero igual, si sales a las 12 de la noche, ¿a dónde vas a ir? Un sábado. Así me dicen, ¿sí, no? Es que salen antes. Sí. ¿Y cuántas chicas salen con faldas largas y después se las quitan? No, claro. Y se las quitan. No, pero fuera de broma. En Lima también ha pasado eso, ¿eh? Fuera de la discoteca del sur chino, o sea, a veces yo también he ido a alguna discoteca en algún sitio en Lima, y también he encontrado un caso en algún momento menores de edad por ahí. Un poco más de cuidado. Pues bien, un poco más de cuidado, por favor, para que no haya nada que lamentar la próxima semana. Nos vamos a un corte comercial cuando regresamos con la diversión, ¿ah? ¿Por qué? Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Porque ayer fue el primer día de carnaval de Seixas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Bueno. ¡Pochi! Sandra va a ser la encargada. Oye, está re flaco. ¡Oh! 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 Ahí está. ¡Oh! 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 ¡El límite, el límite! ¡El límite! ¡No, mejor vamos para acá! ¡Sí! ¡Váganme atrás! ¡No van a soplar, por favor! ¡No soplen! ¡Están terminados! ¡Señor! ¡A ver! ¡German! ¡German! ¡A ver! ¡Diga el nombre y edad exacta al morir de los trece Incas! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no se la sabe? ¿Se la tiene que saber? ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡Te gusta rota! ¡Te gusta rota! ¡Te gusta rota! ¡Pede, pede! Mira, si lo ves así de perfil... ¡Te gusta rota! ¡Te gusta rota! ¡Te gusta rota! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡El picón! ¡El picón! ¡El picón! ¡Me salpicó! ¡Eh! 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 ¡Mi polo que tiene una flor blanca! ¡Bien buena, gente! ¡Ay, Dios! ¡No te voy a ayudar, Germán nunca más! ¡Estoy bien! ¡Ahora sí! ¡Aquí te toca! ¡Piorela! ¡Este es un poquito más difícil ya! ¡Ay, no! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¡366! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Acá está, está! ¡Sí! Eh... ¿Cuál es el nombre... Oh, no! ¿Cuál es el nombre del presidente de Estados Unidos? ¡Obama, Barack Obama! Muy bien, muy bien Qué bueno, qué bueno Qué bueno Julián, Julián Ay, Dios mío A ver Por favor Encima verde, no ¿Rosado? No, 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 ninguna Una pregunta Una pregunta difícil Ay, no Una pregunta difícil Le va a tocar ¿Cómo se dice usted en portugués? Rosé Muy bien Rosé La menina más linda Ay, estoy transpirando ¿Qué especialidad quiere, Ojani? Matemática Manicur ¿Cuál? De gatitos Lengua, lengua A ver ¿Cuál? Este es fácil, Ojani Bien fácil A ver Bien fácil ¿Cuál? Es la capital De Uruguay Montevideo Muy bien Muy bien, muy bien No se potan El promedio viene muy bien Viene bien, viene bien Vamos, vamos No nos defraudes No nos dublas Una jauría Es un grupo de Pelinos Estaba fácil Este estaba fácil Uno, dos, dos Taca, ya Taca 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 Uno que tenga menos Ahí está, esta ¿Matemática? Sí Matemática Sí Sí ¿Cuál es la raíz cuadrada De 99.536? Cinco No Un chiste No, no Un chiste No, no Una más difícil Una más difícil Una más difícil Una que podamos comprobar Otra oportunidad Por Una No da, no da Argentina o peruana Prefierta la pregunta Peruana, peruana Sí Mencione Todos los departamentos Del Perú Y sus respectivas Poblaciones exactas Ya Le damos Le damos Le damos No, no, no Ya, ahí está Germán La solución Un chiste Si su chiste es bueno Se queda sin tortas No, es Ahí está No, no, no Si el chiste es malo No, no No, no No, no Es bueno Yo lo voy a proteger Yo lo voy a proteger Todo no puede ser Todo ya Es abuso Ya esto Mira cómo Mira cómo están felices Atrás Compatriota Oye Te dejo de dar 5% Espero que con la presión El chiste sea bueno Ya, chiste Si la gente se ríe Bueno Es simple Viene una cereza Entra al baño Y se mira al espejo Ya ¿Y qué se dice? ¿Qué dice la cereza? ¿Qué dice la cereza? ¿Qué dice? ¿Cerecio? ¿Qué? ¿Cerello? ¿Cerello? Corte comercial Ya volvemos Este viejo público Está bueno Ya regresamos Ay, ay, ay Es la primera vez Que un reportero Va a hacer una nota Y dice Me dice Me despido carlitos Al final no trabajan algo Nunca me habían dicho eso Chino Aldo Miyashiro Misashiro Minpau Minpau ¿Por qué te decimos? ¿Pero chino? Flaco 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 ¿Vos? Muy bien Claro No sé qué tiene que decir ¿Qué has decidido? A favor El señor Ohani Pero yo no he dicho nada malo Me habían contratado Para hacer Solamente Disculpa No Le hice un favor A Carlitos Cacho Entonces fue un favor ¿O te contrataron? No, pero me invitó Y yo salí En diez segundos Que muestre el contrato Si no Nada ¿Fue un favor ¿O te contrataron? No Le hice un favor Porque me llamaron Y dijo Ohani Haz una nota Y nada más Una pregunta puedo hacer Porque yo un día Fui reportero De Mil Disculpas también Pero pedí autorización Acá Ohani pidió autorización A la producción De enemigos públicos Nada más No quiero meter Sizaña Porque acá no se mira nada Seixas no sabía Seixas no sabía Seixas no sabía No sabía No A Seixas ya Tan nervioso Se le transpira No sabía Marcos Nadie sabía No sabe que fue lo que ocurrió Seixas Voy a Voy a ir al corte comercial Y en el corte usted podrá escribir De qué manera Castigaremos a Ohani Por haber Simplemente Se ha sentado En las reglas internas De este programa Además ¿Qué le puede dar cacho Que no le podemos dar los obios? Exacto ¿Qué le puede dar cacho Que no le podemos dar los obios? Y será castigado Junto A Obando Ahí está Sí señor Porque Obando Fue a hacer la nota Y me dicen Que después Se fueron por ahí ¡Oh! Qué revelación Se fueron por ahí Me dicen Que Obando Decía durante un rato ¡Miau! ¡Miau! Nada más voy a decir Escribamos Qué castigo le imponemos A Ohani El señor Este Señor Chava El señor quiere salir El señor atrás Sí Usted quiere salir, ¿no? ¿Quiere salir? ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Chao! Así Ohani está así Y el señor está así ¡Aba, Chava! ¡Chao! Aquí Así está acá atrás Más un saludo Más un saludo ¡Qué buena! Ahí está, ahí está ¿A quién quiere mandar a saludo? A mi hermana blanca A su hermana blanca Ya, listo Ahí está Así está Así está así Así mira ¿Qué? A yoAmericans ¿A quién quiere mandar a saludo? Nos vamos al corte Venimos con el castigo de Ojaña Marquito responde tres preguntas Tres preguntas Usted coge los temas Nosotros nos amamos después del corte Ya volvemos ¡Vamos al enemigo público! Muy bien, antes de la nota que tengo que presentar El castigo para Ojaña ¡Ay, ay, ay! El Tribunal de Disciplina El señor Ojaña Tijeras Ha decidido castigarlo por haber hecho una nota para otro programa ¡Justicia! Sin consentimiento del productor periodístico De la productora general Atrás está un parlante No, no, atrás está Seika ¿Qué puede decir? Es uno de los teletubbies Sí Que no le dio permiso Además nos negó Así es Negó a su familia ¡A su familia! A sus hijos Cuando lo han apoyado tanto A sus gatitos Lo han apoyado tanto Se le condena a hacer un reportaje Aldo, yo soy virgen de eso Yo nunca he hecho eso ¡Ohani, por favor! ¡Basta ya! ¡Ohani, por favor! ¡Ay, su carita mía! Usted podrá escoger hacer bungee jumping ¡Ahí está! Puente ¡Ahí está! ¿Está bien? Parapente ¡Ya! Salto al vacío con serpentina O el deporte aún más extremo Salir con Marcos Un sábado por la noche Es de peligros Sí, sí Muy bien Ahora sí Nos vamos a ir Ya saben Así que prepárense un poco con el productor Y sorprendanos ¿Cómo se ha podido? Pero el productor hacía el salto del tigre Ese después Y cada vez más altura puede Muy bien Bueno Usted sabe que Este lunes estrena promoción ¡Oh! Este lunes estrena promoción Gracias Mira, me tiembla la calanca Me tiembla ¡Lindo! En el colegio Siempre hay un amigo Un compañero Me van a decir que no Que no se baña mucho ¡Claro! Siempre hay un coche Siempre pasa, ¿eh? Y que se peda rea, chino Que el jabón le molesta Y que se le cae Está bien Sí Sí Se reba la de jabón Ese personaje El alumno Guasipoma ¿Ah, no estábamos hablando del actor? No, no, no Es interpretado por Coco Gutiérrez El personaje se llama Cochinón Cochinón Ese es un clásico del colegio Pintado, pintado Es un clásico del colegio Y es uno de los personajes Es además uno de los palomillas típicos del salón El que está pastillando el calce de bulla El que tiene su grupito ahí Que está molestoso como siempre Conozca a Cochinón Interpretado por Coco Gutiérrez En promoción Que se tenga este lunes Por Panamericana Adela Soy Jorge Gutiérrez E interpreto al personaje de Cochinón Es uno de los más laídas del grupo Es bastante intrépido por ratos Es, digamos, el que tiene el objetivo De ser un poco uno de los más bacanes del grupo Que aquí hay bien claro Coco Tú no eres de la furia roja Furia roja Es el típico chico que quiere pues lograr lo que sea A veces sin medir las consecuencias Simplemente vive el momento Y el colegio para él es relax Uy, Coco es Coco es el misterioso del elenco Lleva los lunes con marcas Con chapetones Vienen callados No voy a permitir que me falte ese respeto De esa manera El peco chino Tampoco te da la niña El niño gasmetano Uy, no Coco Coco se enoja muchísimo En el lecho Coco a veces se pica un poquito Coco un poquito Haciendo su chacota Hablando Pero ahí se hace el que respeta Ya Chico Coco siempre me reía O sea No puedo decirme Me da más que eso Coco es demasiado chistoso Es raro Es raro eso Es lo mismo que ha pasado Cada uno de los televidentes Que van a hablar Yo creo que se va a sentir identificado Con cada uno de nosotros Con todos Desde el chico rebelde Del salón El chico vacán El cochino del salón O la chica, no sé Movida del salón Creo que el público se va a identificar Yo creo que se van a identificar Van a reírse también Se van a sorprender De algunas cosas que pasan en el colegio Van a llorar también Hay algunas escenas que dan muchísima pena Pero que es parte de nuestra vida en el colegio Nuestra vida a veces es dramática Y sufrimos mucho en el colegio Porque a veces el colegio puede ser un lugar hostil Y cruel Él es cochinón Y es parte de Este lunes Por Panamericana Y ahora sí Es el turno de Marcos Que ha retado Entonces Santita Ven a Santita Sí, ida por favor Una cosita nomás Yo he aceptado jugar Nos ha retado a todos ustedes He aceptado jugar Pero siempre cuando las preguntas sean legales No como la de Germán O sea, bien hechas Para que no se puedan responder Muy bien Que se puedan responder ¿Quién va a tirar la torta? Yo Usted puede escoger la materia, Marcos Va a calentar, va a calentar ¿Qué tema quieres? Puede escoger de parándula Hasta literatura, geografía, matemáticas De fútbol Lengua ¿Cuántas cuentas son? Tres Ya, la primera de parándula Parándula A ver, muy bien Eso sabe todo Sabe todo eso A ver ¿Cómo se llama? El primer disco Ahí está Ahí está, es fácil Ah, mira, otra parándula Es parándula Bueno, ya que eres parándula La parándula Este ¿Cuántos capítulos? No, no Una sencilla, una sencilla Ya, vamos a hacer una sencilla Ya, a ver Dígame El nombre De las tres integrantes De Con nombre y apellido De las matadoras A ver Ah, ahí está Rapidito A ver, va, va Lucía Trigoso Este Dorita Ornegozo Y Aiza Serapio Vale, bravo Sí No puede haber mentido Sí, no, está bien Claro Que cambiar de materia Geografía Geografía Ajá, ahí está Sí, sí, sí Ahí va Sí, sí, sí Es fácil, es fácil Es fácil, es fácil ¿Ah? Un teléfono Que dejón de bailar Muy bien Una pechina para tirarle Sí ¿Ah? Una pechina para tirarle Vamos a ir encrechendo Capital es el mundo Sí Capital ¿Te parece? ¿Una capital? Sí, ¿Te parece capital? Sí ¿Cuál Es La capital Es fácil Es bien fácil De Bérgica Bruselas Muy bien El aplauso Muy bien Muy bien Portugal y Boa Mejor hubiera preguntado Última pregunta ¿Cuál es la materia? Fútbol, fútbol Ahí está pues Él va a escoger Fana de jugadores Historia Historia Uy, ahí se ve Ahí está muy bonito Qué porción Está en las manos De Perú Ah, todavía Qué porción de hijo De su mamá Qué porción de hijo De su mamá Dale, dale, chino Que si ya quiere tirar Dale, dale La torta Quiere tirar la torta Lo dijo hace rato Dijo La cremita ¿Qué? ¿Qué pensaba? Sí, pregunta de los incas De los incas, chino ¿Ah? De los incas, pues, ¿no? De los incas, chino Fácil, fácil Muy bien Uy, qué nervio Última oportunidad ¿Cuál fue la cultura? Muy fácil Está concentrado Está concentrado Más normales, digamos La cultura se fue muy sencillo Este... Es sencillo, es sencillo ¿Me dicen que hagamos la pregunta después del corte? ¿Hacemos la pregunta después del corte? Porque la gente está esperando Ahí está ¿Qué es Marcos? La pregunta después del corte La última puta Marcos La gente dice Tú puedes, Marcos La gente dice Está botona bien sencilla Bueno Diga El apellido Del abogado Que representó a Perú En la corte de Laia Ahí está Fácil, ¿eh? Es parte de la historia Amigo, por fin Ya forma parte No voy a decir una lisura Porque no la puedo decir Sí No sé Trencita, amiga Trencita Trencita Por burlarte de sus compañeros Buen tinta La bola, la bola, la bola La bola, la bola Ah, sí Irá Es la primera para Amigo, Amigo Perdón Pero no controlo mi fuerza Limpiecita Limpiecita Ya bien la próxima Limpiecita Repartió para todos La respuesta era Pero yo te reto al aire A que yo te haga mañana Tres preguntas Sí, sí, está bien Está bien Ok, mañana estaba la Mañana no viene, Gualdo Justo mañana Mañana no viene La respuesta era Estaba fácil Bien fácil Pelé Pelé Me dijeron arriba Que te pregunte el juez Pero el juez era más fácil Tonka De todo eso Hemos estado hablando Todos estos días Ya muy fácil Muy fácil Y es parte de la historia Ya Ya es parte de la historia Importante Del Perú Lo de la Ya Vamos a un corte ¿Qué? Ah, sí ¿A la hicimos, Pepín? Ah, bien Oye ¿Después corté? Ya ¿Después corté si no? El corte Comercial Y abonos El enemigo Público ¡Añadme! ¡Añadme! Señores, tiene que decir algo Tiene que decir algo Díganlo ya rapidísimo ¡Listo! ¡Zapatito! ¡Gracias a Bizano! ¡Gracias a Bizano! ¡Ah, qué lindo! ¡No está linda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias a Bizano! ¡Laito! ¡Y ahora! ¡Súbeme, por favor! ¡Ey! 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 ¡Gracias a la compro! ¡Gracias a la compro, Perú! ¡Que me viste linda el ponte y bebé! ¿Cómo? Bueno, gracias, Mormay La gente me pregunta ¿Te gusta la ropa? ¡Es normal! Y te hago ¡Ey! 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 ¡Veá! ¡Como si da! ¡Cuídense mucho! ¡Será hasta mañana! ¡Chao! 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 ¡Chao!